Por y ponche, pijoco, taucho y la concesión Se oyen aire, peiza, salen del corazón Salen del corazón, salen del corazón Por y ponche, pijoco, taucho y la concesión De Correra, de Mejiste, de La Quinta hasta Almanito Pasando por Armeñime, la caleta y el puertito La caleta y el puertito, la caleta y el puertito Recorrerá de que quise, de La Quinta hasta Almanito Desde el rey de revista Siete peñas sobre el mar Desde el rey de revista Siete peñas sobre el mar Mi homenaje con la hija A ella quiero ofrendar A ella quiero ofrendar Siete peñas sobre el mar Para echar la pena afuera Cantamos con alegría Una isa barrantera Seguida de una folía Seguida de una folía Seguida de una folía Para echar la pena afuera Cantamos con alegría Compella, seguida de una folía Compella, seguida de una folía ¡Suscríbete al canal!